Bueno, vale. Pues os voy a contar una historia de un terreno y lo que le pasa al edificio. Esto es un terreno bastante grande, puede salir de ahí una buena edificación y perfecto porque llegó la constructora, empezó a construir y acabó acá y construyó un edificio bastante bonito que a los alrededores les gustaba, estaba bien, tenía espacio, tenía un parque, tenía un parque, aquí otra piscina, aquí otro edificio. Realmente estaba bien comunicado porque el tren pasaba por ahí, por las vías. Perfecto, un edificio y llegas tú y compras el edificio y entras dentro. Perfecto, los primeros días de maravilla, no hay ningún problema en los vecinos. Perfecto. Pero, primero tienes que pagar el teléfono, tienes que comunicarte, necesitas ADSL, necesitas móvil. Bueno, te pones ADSL, ningún problema, empiezas a añadir con la cama, empiezas a añadir más muebles, necesitas hacer la instalación eléctrica. Bueno, cuestión, el edificio siempre empieza, empiezas con las sobras. A los vecinos ya no les gusta y se quejan de que podrías quitarte el wifi y quedan malas ondas. La instalación eléctrica tampoco era para modificarla. Y la cama, por favor, que no haga ruido con los muelles. Tú estás destrozado, estás hasta las narices. Los vecinos son unos pesados y no te dejan en paz. Que si te vas a la piscina, ostras, podrías salpicar, que es que hace mucho ruido. Que si te vas al gimnasio, creo que te oigo dar pasos. Que si te vas a comprar, ostras, el carrito cherría. Estás hasta el moño. Unos vecinos bastante pesados, pero el edificio estaba bien, la casa era grande. Así que, ¿por qué no aprovecharlo? Era todo modelo. Ya veis, paredes perfectas, construcción moderna y color alegre. Perfecto. Y llega el día en que montas tu fiesta. Montas tu fiesta con música, a todo de otra. ¿Sabes que no hay penas vecinos? O sí. Al final te viene, te sube, primer vecino. ¿Puedes usted bajar la música? La bajas, perfecto. No hay ningún problema. Pero continúa. Llega otro vecino. ¿Puedes bajar más la música? Cuestión, acabas celebrando tu fiesta con los auriculares puestos. Y te quedas sin música. Y tampoco dijeras, bueno, era rock. Bueno, vale. Cuestión, luego compruebas el contrato. Y te das cuenta que el piso tampoco estaba tan bien. Quizá tenía una apariencia preciosa. Quizá era moderno, colorista, alegre. Con muchas instalaciones alrededor. Pero, ¿qué dicen los papeles? Que las paredes son muy finas. Y los vecinos unos quisquillosos. Cuestión, acabas dejando el piso. Y te vas a vivir a tu barracón. Un barraconcillo pequeño, una casa pequeña, un edificio estrecho, un edificio plano. Da igual, la cuestión es que es un edificio pequeño. Tú vives en una de las parcelas. Apenas te cabe la cama y apenas tienes un wifi como Dios manda. La instalación eléctrica va a una bombilla, si quieres llamarlo. Pero puedes montar fiestas porque se te une el vecino. Ya, ya. Ya está. Ya. Ya está. Ya está. Gracias.